Lo primero que uno debe decir es que el 50% de los recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social son recursos tributarios. La mitad de esos recursos son tributos directos, IVA, ganancia, impuestos a los cigarrillos, a los combustibles, a la transferencia de automotores. Y la otra porción, más o menos el 18% de los ingresos de los recursos del ANSES, es el 15% de la masa preco-participable que se le traía a las provincias antes de la distribución. Si bien es cierto que esto no constituye en sí la esencia y no hace a los principios y al objetivo de la seguridad social, no es menos cierto que no podemos seguir con promesas que no tengan en cuenta la sustentabilidad del sistema. Entiendo que la cuestión de la devolución o la no detracción del 15% que, insisto, tiene un impacto de alrededor del 18 o 20% del total de los recursos del ANSES, es un tema a tener en cuenta, sin perjuicio de que además integra la fórmula polinómica de movilidad de las jubilaciones. Con lo cual, la desaparición del 15% dentro de los recursos de la administración de la seguridad social, va a impactar en el cálculo que semestralmente se efectúa para dar movilidad a las jubilaciones. O sea, va a ser menor. La movilidad va a caer.